Hola, bienvenidos al podcast de los Superfoods. Hola, sean bienvenidos al episodio 30 de este podcast. El día de hoy tengo el grato honor de conversar con dos personas que son representantes e integran una red que llamó mucho mi atención, que de hecho hace muchos años vengo escuchando, digamos, como parte de un movimiento mundial también, que ya diría yo a estas alturas no es ninguna tendencia, sino realmente es una mentalidad instaurada, establecida, que están adoptando muchas personas, qué bueno por ello, pero bueno, llamó mucho mi atención que en Perú existe esta plataforma, una red llamada Slow Food, una organización que se aboca, que aboca sus esfuerzos a visibilizar el tema alimentario y potenciar oportunidades en temas de hábitos alimenticios, alimentación consciente, biodiversidad, entre muchos otros. Y bueno, mis invitados son Andrew Gibbon y Valerie León, con quien tendré la oportunidad de conversar esta vez. Tuve la chance de contactarme con Valerie hace un tiempo y bueno, este episodio finalmente ha podido ser una realidad y estoy muy contento por ello. Entonces, tocaremos algunos temas que conciernen al interés de este podcast y creo que ahí con Slow Food nos alineamos bastante bien. Les doy la bienvenida, Andrew, Valerie, gracias por estar en esta plataforma, en este episodio. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y vos, Valerie. Muchas gracias, Ivo. Gracias, Ivo, por la invitación y la disponibilidad y de interés por el tema de los sistemas alimentarios. No, gracias a ustedes también por venir y contar un poco y educarnos en estos temas. Yo quiero comenzar este episodio por preguntarles un poco ya a nivel muy macro qué es esto del movimiento Slow Food, ¿no? Porque primero quisiera tener claro y saber si lo que dije es correcto, si Slow Food realmente es un movimiento mundial y que acá en Perú lo que estamos haciendo es traerlo también para difundirlo. Sí, Slow Food nació en Italia en el año 1989 con su fundador Carlos Petrini y con la idea de en contra de la comida rápida, ¿no? Pero con el tiempo, ya Slow Food llevamos 30 años, en Perú tiene más o menos el 2003. Pero con el tiempo la función principal o la defensa principal es nuestra biodiversidad alimentaria, ¿no? Y mejorar el sistema alimentario, ¿no? Y transformarlo a través de la comida, usarlo como una herramienta para transformar, educar, sensibilizar acerca del impacto que tiene la alimentación en nuestro medio ambiente. Qué interesante lo que comentas. Primero, no sabía que fuera un movimiento que llevara tantas décadas. Me imaginaba que, pues, era algo un poco más reciente. Y lo segundo, que no necesariamente está relacionado con los alimentos, ¿no? Tal como dice el nombre, sino que en realidad tiene que ver un poco más con toda esta tendencia de hacer las cosas más despacio, hacer las cosas con más conciencia, ¿no? Imagino que cuando fue creado en Italia fue un poco a raíz de regresar un poco a las bases, ¿no? A lo artesanal o a lo handmade, como se suele decir. Efectivamente, el detonador del movimiento Slow Food en el mundo fue la instalación de un restaurante de comida rápida en una plaza muy tradicional en Italia, en la que toda su población se puso de acuerdo en decirle un no rotundo, ¿no? Es decirles, no estamos de acuerdo con esta filosofía, con esta cultura de la rapidez, de comer, ¿no? Viendo pantallas, de meterte un alimento a la boca que sabes que no nutre. Entonces, yo creo que el día de hoy sigue siendo lo mismo en esencia, ¿no? En esencia somos un grupo, un gran grupo de personas que, claro, no estamos en contra del progreso, si lo queremos asociar a eso, sino al revés. Estamos en contra de perder costumbres, tradiciones, recetas, productos, más importante, los productos nativos, que tú hablabas de la diversidad del Perú, y el Perú es un hub mundial de productos nativos, y si no hacemos algo, lo vamos a perder. Lo que no se conoce, no se consume. Lo que no se consume, desaparece. Sí, sí, qué buena reflexión. Y en realidad es eso, ¿no? Lo que dice es que creo que en muchos procesos mentales básicos podría entenderse como, sí, este movimiento viene a matarnos el progreso, pero realmente no es tanto así, ¿no? No se trata de estar en contra del desarrollo, del avance, digamos, de la sociedad, sino tal vez de valorar aquellas cosas que todavía podemos preservar para no perderlas. Yo, en mis distintos episodios, tengo la oportunidad de conversar con personas muy preocupadas, ¿no? Con este tema de la biodiversidad y la tendencia, el hilo de estas conversaciones es estamos perdiendo este alimento, ya no se produce este otro alimento, ya nadie consume esto de aquí. Entonces, solo veo comentarios relacionados a pérdida, a pérdida de costumbre, a degradación, entonces eso me preocupa bastante. No sé a ustedes. Sí, a nosotros también, y también si te das cuenta de lo que nos contó Andrew, era que las personas en Italia alzaron la voz de lo que estaba ocurriendo, porque empiezan a ser, primero porque somos también la voz de los ciudadanos, ¿no? Somos un movimiento de la sociedad civil y en la cual concluyen diferentes tipos de profesiones y nos juntamos para poder conversar acerca de lo que sabemos y que podrían mejorar, ¿no? Entonces, llevamos también la voz, queremos llevar la voz de los que no tienen voz también acerca de esto que va ocurriendo, y cuando hablamos de las pérdidas alimentarias, no solamente perdemos los alimentos, sino también perdemos las recetas, las tradiciones, perdemos las culturas, ¿no? Y nosotros en Slow Food tenemos justo una parte que se llama el Arca del Gusto, en donde desde el año 96, en Italia, comenzaron a hacer un catálogo de productos italianos que ya no se comían, que ya no se estaban consumiendo platos, tradiciones, la forma en cómo conservar, cómo preparar, y ese catálogo ha ido avanzando en todas las partes del mundo donde Slow Food está presente. Nosotros también tenemos uno aquí, tenemos un libro que se llama El Arca del Gusto, se recopila tradiciones, platos ya preparados, y también alimentos de la costa y de la tierra y de la selva, ¿no? Empezó en el 2016 por una investigación de un estudiante de la Universidad de Polenzo, que es la Universidad de Slow Food, y luego este, que fue Mauro, y terminó consolidándose como un libro, El Arca del Gusto. Sí, he tenido la oportunidad de ver un poco, explorar un poco en las producciones, ¿no? Y en la página, este libro que forma parte como de un manifiesto, parece, ¿no? De hecho, no es un manifiesto, pero digo, es prácticamente, pues, es un hecho materializado, tangible, ¿no? De aquellos temas que se han estado olvidando en nuestro país. Me parece interesante. Es un punto clave lo que mencionábamos, ¿no? Si no conocemos nuestra, o sea, es al final del día, es como, no sé, tus recursos, ¿no? O sea, no conocemos nuestros recursos, no los vamos a valorar. Y lo que tú mencionaste, mencionaste muchos productos, todo lo que se está perdiendo. Vayamos a un dato concreto. La FAO ya menciona que el 75% de la biodiversidad la vamos a perder. Y si hacemos una analogía, la biodiversidad para el ser humano es como tu grupo de amigos, ¿no? O sea, si tienes un, imagínate perder el 75% de tu grupo de amigos. ¿A qué amigo abogado vas a recorrer el día que tengas problemas legales? ¿A qué amigo médico vas a recorrer el día que tengas un problema de salud? Es lo mismo. El ser humano necesita todos estos recursos biológicos para el día de mañana descubrir nuevas curas para enfermedades, descubrir nuevos alimentos para atacar diferentes excesos nutricionales, como la anemia, como la diabetes. Entonces, estamos perdiendo eso. Estamos perdiendo la posibilidad en el futuro de recurrir a justamente soluciones a nuestros problemas. Y eso que apuntas, por un lado es gravísimo, la pérdida de la biodiversidad. Y por otro lado, también lo que está ocurriendo mucho, y esto lo manifiestan bastantes expertos, es que aquellos alimentos que antes tenían un valor nutricional determinado, un perfil nutricional, hoy por hoy ya no tienen el mismo perfil, ya no tienen la misma cantidad de nutrientes, ya no tienen la misma cantidad de aminoácidos, llamémoslo, en fin, todo el listado de nutrientes que puede proveer, ya no son tan ricos, entendiendo riqueza por esta capacidad de proveernos lo necesario. Entonces, eso también es un tema grave, lo que estamos comprando ya no es necesariamente aquello que antes era. Sí, y eso también se puede ver a que estamos produciendo alimentos, no tanto para alimentarnos, sino más bien para la venta. Entonces, forzamos a la tierra, al suelo, que cada vez nos dé más alimentos, sin pensar que con el tiempo esto va modificándose para tener más rendimiento y no tanto nutricionalmente podría aportar a nosotros, a nuestra vida. Yo sigo pensando que los alimentos se han hecho para nutrirnos, y entonces este sistema alimentario en realidad está fallando. No nos está nutriendo, por eso tenemos desperdicios alimentarios, tenemos exceso de recursos, exceso de uso, de la contaminación por las plaguicidas, tenemos problemas nutricionales producidos por los mismos plaguicidas que no estamos controlando el uso, y esto es porque seguimos forzando a la producción sin pensar realmente quién lo necesita, y al mismo tiempo vivimos en esta etapa de doble carga de malnutrición, gente con obesidad, y gente que está malnutrida, o gente que tiene enfermedades no transmitibles como la diabetes, el tema de la anemia, que es un tema muy tocado en nuestro país y que sigue persistiendo, y vivimos con esos dos temas, vivimos con sobreproducción de alimentos, y vivimos con desperdicios alimentarios. Entonces, el sistema nos está indicando que hay una falla. Sí, recuerdo un episodio donde explorábamos un poco estas algas o microalgas como el cuchuro o la espirulina, y bueno, en uno de estos episodios el experto que hablaba decía en nuestro país lo más curioso, lo más irónico, es que se va de los extremos, de un extremo al otro, los niños o bien tienen anemia y sufren malnutrición, o bien están obesos, nunca podemos encontrar un punto de convergencia, un punto medio, donde estén sanos, que es lo que se necesita. Y con respecto al otro que mencionas, me hace recordar mucho a un documental que vi hace un tiempo llamado Hatun Fakcha, donde un experto de la Universidad Agraria comenta este problema que tiene el monocultivo en nuestro país, que viene necesariamente de esta necesidad de producir en cantidades para suplir una demanda, para poder exportar, para generar ingresos al agricultor, pero al tener monocultivos estamos perdiendo esta riqueza que nos da el crecimiento de otras plantas, todo ese ecosistema que genera que las plantas se fortalezcan, que generan mejores nutrientes, que además no se pierdan todas las especies, que se enriquezca la tierra, que es un proceso cíclico, etcétera. Sí, te digo dos ejemplos, antes de salir del tema, quería dos ejemplos concretos, uno, del que mencionaste, la espirulina, hay muchos proyectos con espirulina, es más, hasta en grandes industrias el día de hoy producen espirulina de sus descartes, pero adivina, ¿quién se come la espirulina? Se la comen los pollos. Hay una gran empresa en Nica que ha hecho y se jacta de ser muy sostenible, muy comprometida, todo perfecto, pero la espirulina se la comen los pollos, eso no lo mencionan en las exposiciones, y claro, ellos producen más, son más productivos, más ganancia, más rentabilidad, pero la espirulina para el niño desnutrido no la va a haber nunca. Por otro lado, para dar una perspectiva global, en el mundo el promedio por hectárea de producción de papa es 50 toneladas por hectárea, en el Perú estamos en 15, entonces, el Perú es agroecológico por naturaleza, o sea, la productividad es menor, pero son 15 toneladas de papa nutritiva, imagínate cómo diluyes esos nutrientes si disparas tu productividad a 50, obviamente lo estás haciendo con químicos, es como cuando vas al gimnasio y claro, te puedes llenar de esteroides y ser un fortachón, pero a la primera te caes y no tienes fuerza, no tienes fortaleza, te rompes, es lo mismo, eso estamos haciendo con la tierra, o sea, es una tierra repleta de esteroides y de todos los químicos que te imagines y al final, claro, produce 50 toneladas por hectárea, ese agricultor le va a ir muy bien económicamente, pero al que consuma esa papa es lo mismo que nada, y probablemente el productor de papa nativa conservacionista que tiene 300 tipos de papa nativa se va a dar perjudicado porque hay un productor que solo produce una papa a 50 toneladas por hectárea y malogra obviamente todo el resto del ecosistema. Exactamente. Solo para poner perspectiva antes de antes. No, 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 está bien, y sobre eso también tengo un ejemplo adicional más que es el del maíz, por ejemplo. Yo tengo familia que en Pisa, que en Cusco siembra maíz gigante, y ellos son agricultores de hace mucho tiempo, también han estudiado mucho del maíz y uno de los temas que me comenta uno de estos tíos es que el problema es que de sembrar tanto el mismo tipo de maíz no se le está dando chance a una reproducción natural, ¿no? Entonces se está perdiendo las especies, las subespecies de maíz que tú no los diferencias, ¿no? A simple vista no los diferencias, pero se están perdiendo, entonces, ¿qué está pasando? Que este maíz que sobrevive cosecha tras cosecha tras cosecha tras cosecha está perdiendo defensas, está con mucha, mucha probabilidad de desaparecer en el largo plazo, ¿no? y de perjudicar encima al agricultor que ha abusado de esa siembra. Entonces, bueno, sí, ahí es tan complejo, o sea, nuestro país es tan complejo a nivel, a todos los niveles y sobre todo a ese nivel agrícola que, digamos, si no informamos y no comunicamos esto, pues la gente no va a tener manera de enterarse, ¿no? Entonces, y eso es uno de los problemas que justo cuando hablamos de la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Cuando si vamos a un supermercado encontraremos los mismos alimentos siempre, entonces, forzamos a la gente a comprar lo mismo porque solo va al supermercado, pero si vas a una feria agroecológica vas a encontrar diversidad de alimentos y esa es nuestra nuestra chamba también está en poder mostrarte que puedes cocinar otras cosas o de los alimentos que tenías o lo que tú acabas de mencionar, vas a decir que es su familia, entonces, también regresar a lo que hace su familia, las tradiciones, cambiar estos platos que hacían y tratar de devolverlos a hacer. Una de las campañas que hemos estado haciendo en una en una discosopa fue no solamente rescatar alimentos sino también que el rescate de las recetas y que usara todo lo absolutamente todo el el alimento, ¿no? Y y esto lo hicimos justo en el 2020 empezando pues en plena pandemia y aprovechar y llamar a los tíos, a los abuelitos, a tus primos y buscar esas recetas antiguas, ¿no? Porque también otra cosa que a veces es nos venden una idea de que abre un cocina un fideo y tienes una salsa lista y ya no tienes que preocuparte por cortar unos tomates, no tienes que preocuparte por parar una salsa de albahaca. Entonces date un tiempo también para poder picar este tiempo para poder mientras picas y frutas poder tener un poco de música. Entonces eso también queremos que la gente otra vez lo vuelva a hacer y entendemos que también tenemos una vida bastante fuerte en temas de trabajo, también otros entornos que no son saludables, completamente y me has hecho acordar hace poco pues estaba en las redes y estaba viendo TikTok entonces veía justo un video de un chico que llega de la oficina y bueno la idea del video era transmitirte cómo yo me relajo después de llegar de la oficina entonces cocinaba sus alimentos hacía su propia pasta se tomaba un buen tiempo entonces todos los comentarios abajo eran ¡guau! yo hubiera pedido una pizza este con eso yo ya me cansé ya me morí entonces yo decía bueno eso es lo que realmente piensa la gente o sea tenerlo fácil tenerlo rápido tenerlo ya pero creo que también deberíamos empezar a pensar que si bien lo que lo que dices es cierto hay momentos donde probablemente necesitemos esa practicidad esa conveniencia pero también hay momentos en los que debemos darnos nuestro tiempo y a colación de lo que comentabas o sea preparar nuestros alimentos hacernos las cosas de manera más más slow mencionaste mencionaste las redes en las redes aplica lo mismo que nos pasa en la cultura tú crees que tienes 1800 amigos en facebook yo creo que soy muy antiguo pero sí en facebook nada en tiktok pero doy el ejemplo no tienes 1800 amigos que tengas 300 likes a una foto no significa que le gustas a 300 personas entonces es lo mismo cuando lo trasladamos al ámbito alimentario que te metas un alimento en la boca no significa que te estás nutriendo entonces esa es la conciencia que nosotros queremos crear es eso oye la industria y el marketing te vende muchas cosas que no son reales mira cuántas etiquetas en el supermercado dicen nutrición salud alimento saludable es más hasta incluso ahora hoy en día muchos alimentos muy procesados con muchos químicos no tienen octógonos ya le sacaron la vuelta hace rato a los octógonos y no tiene octógonos pero mira los químicos que tienen alimentos para niños que tienen fórmula de bebé todos el primer el primer ingrediente de la fórmula para bebés es maltodextrina que es azúcar azúcar sí azúcar es otra palabra para azúcar entonces de qué estamos hablando estamos es una falacia es lo mismo que sucede en las redes o sea no tenemos 1800 amigos no creamos eso entonces no creas que te estás alimentando cuando te metes un bocado de un alimento procesado a la boca entonces solo quería mencionar no no super super yo creo que tienes un punto ahí y un poco un poco a término de estos de estos temas que estamos que hemos ido introduciendo en esta conversación a mí sí me gustaría aterrizar por saber por enterarme mejor cómo funciona esta red cómo funciona Slow cómo es la dinámica a la interna qué temas atienden qué actividades realizan cómo es que están logrando generar que este movimiento se materialice en acciones concretas nosotros tenemos unos llamados a la acción que estos llamados a la acción queremos que toda la sociedad nos haga en conjunto con nosotros y que están apuntados primero a que los elementos sean buenos los elementos tan justos los elementos tan limpios y estos tres estos tres esas tres esas tres palabras están anexadas a acciones como llevarlas para poder llevarlas hacerlas tenemos la formación de la parte de incidencia política la educación sensibilización la gastronomía los pueblos originarios las redes jóvenes que tenemos y cuando mencionábamos lo bueno es justo un elemento que sea bueno como lo que hemos dicho recordar este este maíz este maíz gigante que en tu familia lo cocina pero que puedas comerlo también de otro otro tipo de maíz es bueno es sabroso es rico es rico como lo preparaba un plato tu abuela el que sea el que sea limpio no quiere decir que el limpio sea que lo lave sino que esté libre de químicos que me dé realmente salud no solamente por la parte de seguridad alimentaria en que yo lo pueda poner sobre que no lo ponga sobre el suelo sino que este también llegue a mis manos de manera que cuando ha sido cosechado sea limpio que el agricultor que lo que lo ha hecho el el suelo lo mantenga vivo ¿no? y para para poder mantenerlo vivo mientras tu menos químicos le hechas el suelo tiene vida tiene lombrices tiene insectos que necesita para poder este alimento salga bien y que sea justo y que el agricultor que valoremos el trabajo de las horas del trabajo del agricultor en la agroecología llevas muchas horas trabajando para poder sacar es tanto el amor que sienten por las plantas y tanto el trabajo que hay que realizar planta por planta en la agroecología no solo cosechas una cosa cosechas varias cosas al mismo tiempo porque están entrelazadas entre sí uno una planta alimenta a la otra una planta defiende a la otra una mariquita va a defender de ciertos de los de los pulgones todo es un ecosistema solamente dentro del suelo y que este también salga hacia afuera y hacia nosotros ¿no? Excelente hoy también por ejemplo surge mucho esto de empezar a a generar tus propios huertos ¿no? en la ciudad de repente no tienes un pedazo de tierra pero puedes hacerlo de forma hidropónica entonces hoy he visto que se ha disparado esta tendencia ¿no? de hacer tus propios este tus propios huertos hidropónicos pero al final más allá de la técnica la idea es tú empezar como a velar por un poco por tu por tu salud desde la alimentación desde el control que tienen estos alimentos ¿no? que ingieres no solo es eso ahí también viene un tema de regeneración ¿no? porque primero vámonos al hecho de tocando el tema anterior de que 3 de 4 tomates están repletos de agroquímicos incluido el lisfosfato altamente cancerígeno y con muchísimas consecuencias para la salud y eso es no lo digo yo lo dice el CENASA en un reciente estudio ¿no? 3 de 4 tomates en el Perú tienen exceso de rastros químicos pero cuando ya nos vamos a por ejemplo el plano de los huertos urbanos estamos nuevamente lo que decíamos al inicio generando conciencia porque el hecho de tener un huerto urbano sea la técnica que tengas en casa te fomenta por ejemplo a recuperar tus tus desechos orgánicos ya empiezas para hacer eso tienes que segregar y para segregar ya empiezas a generar conciencia sobre ok esto que yo estoy segregando esta bolsa de plásticos que tengo son reciclables se los puedo dar al reciclador los puedo usar para otra cosa puedo por ejemplo llamar a mis amigos de los Ecoladrillo me parece que son que rellenan las botellitas que hacen construcciones de parques en zonas más pobres de la ciudad y por el otro lado tienes también la generación de compostaje por ejemplo generas tu propio compost entonces ahí empiezas a generar tu propia tierra para tu propio huerto y después tú dices oye pero quiero tener lombrices claro a las lombrices con que las alimentas con las cáscaras de esa fruta que acabas de pelar y sale más barato y se reproducen rápido también rapidísimo y esas van a nutrir con humus tu huerto nuevamente entonces claro para que te dé comer ese huerto todos los días vas a necesitar 5 hectáreas eso también es otro tema una familia entera necesita más o menos eso es lo que dicen algunos expertos podría ser menos si usamos huertos verticales pero ese no es el punto el punto es generar esa conciencia generar esa conexión con la tierra las ciudades estamos desconectadas de la tierra y lo que nos hace falta como sociedad es dejar de mirar darle la espalda al campo y voltear y mirar al agricultor lo que decía Valery mirar al agricultor reconocer su trabajo y no solo ver el producto sino ver qué hay detrás qué hay detrás de cada producto que consumimos hay un productor y hay mucho esfuerzo y hay mucho sacrificio y claro eso lo tenemos que reconocer también a la hora de pagar si le vamos a estar regateando el último centavo por ese esfuerzo que ha hecho después no nos quejemos cuando los hijos de ese agricultor no quieren vivir en la chacra quieren vivir en la ciudad y abandonan las tierras que es otro de los grandes problemas que también se da de manifiesto en nuestra sociedad es justamente estos hijos de agricultores se van por mejores oportunidades dejan las tradiciones entonces ya por ejemplo la conservación de algunos alimentos de semillas se pierde porque eso es un conocimiento que se elega entonces y claro uno con eso no quiere decir oye que se queden ahí haciendo eso sino que creo que no hay incentivos para que se queden entonces también por ese lado y cuando hablas de esto del precio justo que tiene que ver mucho con cuánto cuánto tarda cuánto esfuerzo te demanda sembrar un alimento y cosecharlo no eres capaz de saberlo hasta que no estás ahí no lo ves aunque sea en un tour no lo aprecias o tú mismo no lo haces porque realmente parece sencillo pero es todo un proceso si para muchos cuidar una planta de casa ornamental y es tan difícil imagínate cuidarte imagínate y más si te abocas a hacerlo de manera agroecológica sin usar ningún químico que quieras y es por eso que nosotros en Slow Food en Perú estamos ahorita organizados como comunidades tenemos comunidades que hay algunas comunidades que están más 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 fortalecidas o están más activas porque esto se trata como ciudadanos tenemos que activarnos y activar a los otros tenemos comunidades en Madre de Dios en Tampopata que trabajan mucho muchísimo la conservación de la castaña de la castaña amazónica y todos sus productos yo justo tengo aquí en mi casa por ejemplo una castaña y yo te diré desde aquí viene una castaña entonces tú sabías que acá viene una castaña de acá adentro dentro del peco y peor y peor si vieran el árbol que demora tanto en crecer y que está sí o sí depende del medio ambiente depende de otros animales también para poder seguir seguir suscintiendo entonces de Madre de Dios tenemos problemas de minería ilegal tenemos tráfico de tráfico muy fuerte de tal ilegal que todas las comunidades tienen que estar día a día luchando y la pérdida también de su biodiversidad en Puno tenemos comunidades en Puno tenemos una comunidad que tiene mucho trabajo con el tema también del café y que a los jóvenes que están tanto en Puno tenemos otra comunidad en Cusco en Ancas que son los que más están abocados al tema del campo y todos los jóvenes que están ahí han estudiado en la universidad sus papás son agricultores muchos han regresado y ahora ya no solamente quieren indicarse al campo sino también darle otro 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 transformar también sus productos ¿no? tenemos comunidades en Lambaye que aquí mismo la comunidad en Lima donde estamos nosotros la comunidad ahorita en San Martín que se acaba de crear gracias a a otra especialidad que tiene Slow Food que es el Coffee Coalition poder trabajar este nivel de café que tanto hace poco ha sido el día del café peruano ¿no? entonces este café que tiene una dimensión que va a crecer de manera adecuada el precio también que se le pague que las cooperativas también puedan sacar sus propios productos somos muy conscientes de que y no ser según organizamos muchísimo de nuestros productos y estamos abocados a la exportación pero para que esas exportaciones también salgan muchos agricultores tienen que tienen que estar dentro de cooperativas para poder sacar para poder sacar todo tipo de productos nosotros consumidores podríamos comprarles directamente a las mismas cooperativas tienen sus propias marcas comerciales y aquí está también el reto que tú como consumidor puedas comprar directamente y recibir tus productos por encomienda todas estas comunidades están activas tienen las mismas actividades que tenemos y cada una también con su realidad que va teniendo del día no es la misma realidad no es la misma conexión que decía Andrew necesitamos reconectar la ciudad con el campo pero ellos ya están en el campo y van teniendo otras actividades otras perspectivas que es esta la lucha de querer quedar en el campo de seguir trabajando en el campo y convencer a sus amigos que están en la universidad dedicarse al campo como sucede en el Cusco muchos chicos que pueden trabajar en el campo hacer otras también producciones en el campo dejan la carrera para poder dedicarse al turismo como guías turísticas haciendo diferentes actividades que también está bien pero que dejan olvidado todos estos conocimientos heredados de sus padres y de sus abuelos claro yo siempre he pensado que no puedes irte de la casa dejando dejando el agua corriendo ni dejando la cocina prendida entonces es algo así un poco porque se van de la casa pero dejan tanto que quién más lo va a ver entonces eso también es algo que preocupa en general a nosotros como sociedad como país y debemos ser más conscientes de eso yo revisaba la página web de Slow Food y veía esto de la creación de comunidades que es un trabajo continuo que ustedes fomentan ya me cuentas que tienen comunidades he visto una larga lista de comunidades muy interesantes incluso algunas que tienen que ver con abejas tuvimos un episodio aquí sobre la miel sobre las abejas muy lindo episodio con Isa pero bueno ¿cómo podrían hacer digamos un grupo de interés para crear una comunidad cuál es el camino a seguir cómo se hace para crear la comunidad primero necesitan por lo menos tener miembros que quieran hacerlo hay una inscripción que hay que hacer a nivel de Perú la formalidad siempre la formalidad hay que bien dar unas hojas colocar también el nombre cuál es cuál es que va a ser el nombre que te va a representar primero de hecho el lugar donde tú estás y el nombre que tú quieres ponerle a tu comunidad que vas a representar todas siempre están ligadas con la alimentación y siempre los nombres están ligados a lo que cuál es tu lucha cuál es tu tu lema que quieras representarte una vez que ya tienes formadas pueden ser diez personas con los nombres y su identificación está se avisa aquí en Perú y luego se inscribe en Slow Food Internacional entonces luego ellos le hacen todo el papeleo que corresponde y lo colocan dentro de ellos y hay actividades que tenemos para poder seguir fomentando acerca de esta misma meta y objetivo que tenemos todos una de las buenas cosas que tiene pertenecer Slow Food es que tienes este respaldo internacional que te da la misma comunidad y en realidad también diría que algo que es la esencia de Slow Food es la articulación porque ese es el fin último también de las comunidades porque justo decíamos claro en la ciudad tenemos que conectarnos al campo pero las comunidades más bien se tienen que conectar más con los mercados con los consumidores solos son más vulnerables y cuando se agrupan son mucho más sólidos y más resilientes y ahí es donde también claro eso se traslada a los ecosistemas porque hablaste de las abejas y ahí es donde también la resiliencia viene por los polinizadores que cumplen un rol entonces si nos hemos dejado entender se debería ir armando el rompecabezas que es lo que significa Slow Food que es un rompecabezas de diferentes actores que cuando nos juntamos generamos apuntamos al mismo lugar vamos tenemos objetivos en común que finalmente por ejemplo hasta en temas políticos que no me convendría entrar pero en temas políticos logramos efectos logramos influenciar porque es la presión social al final del día exactamente eso es lo que se busca Slow Food como dijo Valeria al inicio somos la comunidad civil organizada bien organizada y es un gran punto eso solamente para añadir es un gran punto ese porque hoy por hoy creo que uno de los grandes problemas es la desmenuzación que tienen los grupos de interés entonces hay muchos grupos yo podría ser un pequeño grupo con mi comunidad de podcast y hay otra persona que tiene otro grupo de interés relacionado a conservación alimentación y todo pero si se reúnen y eso es lo que hace Slow Food finalmente como dijo Andrew articular entonces se hace algo más fuerte para tener una voz mucho más fuerte más alta claro cuando hablamos cuando hablamos de política no nos referimos que vamos a ver un partido político no partido del caracol no al contrario es lo que hablamos en todo lo que estamos ahorita conversando de esas preocupaciones que tenemos y desde punto de vista de nuestras propias profesiones es llevar nuestra voz como ciudadano y plantear unas soluciones el el solo hecho de estar informado de lo que yo estoy comiendo hace que yo tome unas decisiones y esas decisiones van a ser políticas porque nuestros alimentos están normados tenemos camping tenemos tenemos la me acaba de la 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 venta por ejemplo la bolsa de valores ¿no? ¿qué pasa si todos dejamos de de comprar cierto cierto maíz cierto cacao todo lo que está dentro de nuestros platos nuestras decisiones son políticas todo lo que yo ¿a quién le voy a decidir yo comprar? ¿a alguien que que a una a una empresa que 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 va a podar absolutamente todo el bosque y que luego no se va a hacer parte o prefiero comprarle a alguien que que va a conservar el bosque ¿a quién le tengo que comprar? y estas decisiones son políticas porque todas estas están normadas por ley están están la norma del uso de 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 tierra el el cambio de el cambio de la zona forestal para cambiar la zona agrícola o cambiar la zona agrícola para poder construir un un edificio entonces ya voy a dejar de sembrar por poner un edificio ahí cuando podría haberlo puesto en otro lado ¿no? son decisiones políticas sí y como ciudadanos creo que sí hemos logrado diferentes cosas como decía Andrew cuando llevamos en la voz hace poco querían cerrar unas ferias de la de la de la y dijimos un momento esta esta feria es muy importante no solo para nosotros para la venta de consumo sino porque en ese espacio no tenemos un comercio justo no tenemos un comercio cercano que o o hace también hicimos parte de la plataforma libre de transgénicos hemos hablado también sobre tener unas normas unas leyes sobre los desperdicios alimentarios hemos contribuido a la ley de recuperación de alimentos también cuando quieren cambiar las unificaciones porque todo es una relación todo es un sistema y todo está siempre relacionado con nuestros alimentos y es lamentable los niveles de poder que tienen las grandes empresas las transnacionales mientras hablamos existen muchos lobbies para cambiar todo esto que nosotros estamos tratando de solucionar y ellos lo quieren mantener y claro el ejemplo tangible fueron los octógonos cuando hubo la campaña de los octógonos por ejemplo en Slough se promovió mucho la convocatoria de firmas se lograron alrededor de 50.000 firmas en Change.org y eso le puso un freno a muchos políticos a tomar una decisión correcta porque ya se estaba yendo hacia otro lado lo mismo sucedió ahora con esta feria que mencionaba Valery que afectaba 22 regiones 22 venían productos 22 regiones iban a verse afectados los agricultores y claro en cuestión de días se generó también miles de firmas y la decisión final era de un político era de una persona muy cercana a una autoridad que era justamente le reportaba era un subordinado de una autoridad alta autoridad de la ciudad entonces al final todo termina en un tema político en decisiones políticas y finalmente los políticos muchas veces se mueren de miedo cuando ya la calle se levanta nosotros nos levantamos civilmente ordenadamente por medio de los mecanismos sea change.org o sea las comisiones por ejemplo muchas veces tenemos contacto con comisiones que nos convocan de los congresistas y esa es la manera esa es la manera de realidad con conocimiento con información con argumentos con objetividad y con coordinación muy importante también exactamente sí de verdad es tan descarado a veces cuando uno va escalando un poco y te vas dando cuenta por qué ciertas decisiones responden a ciertas causas y entiendes que en realidad todo es muy no es difícil descubrir a eso quiero llegar no es difícil descubrir pero al final pues qué pena que en la parte política a veces no se vea el bien común y bueno y uno de los temas que me gustó que mencionaras es el de los octógonos porque hace poco tuve un episodio sobre octógonos pero más en un tinte ilustrativo y un poco averiguando sobre este proceso que fue incorporar los octógonos que inicialmente originó mucha polémica originalmente no se sabía si poner semáforos en fin no hubo un consenso claro al inicio luego ya se decidió por los octógonos durante todo ese proceso hasta el día de hoy ha habido una lucha constante por incorporar más y más y más productos no habían muchas excusas donde donde habían huecos en la ley donde algunos productos escapaban ya sea por su tamaño por etcétera este entonces qué bueno que y algo que me llevo de reflexión de ese episodio es qué bueno que al día de hoy el tema de los octógonos sea sea algo un poco más estricto y que y que podamos aprender a convivir con ellos no nos despierta y nos abra los ojos de ver oye mira yo que creía que comer galleta de soda o comer galleta de agua era saludable no no es tanto así no este que yo que creía que esta fórmula de beber era sana que no es tanto así entonces ya ser más conscientes de eso esa es la idea no por ahí comienza pero aún así hay que perfeccionarla no el no quería cerrar la idea de los octógonos porque hoy en día un jugo de naranja natural también tiene un octócono de alto en azúcar pero es azúcar natural fructosa sin agregarle entonces todavía la norma no separa lo natural de lo industrial algún día llegaremos ahí Valerí por favor esa es otra esa es otra esa es otra de la de la de las luchas y este es otro de los temas la producción artesanal también al etiquetar con el octógonos vemos etiquetas también en los cacaos o en los chocolates porque el chocolate en sí tiene un gran porcentaje de grasa y es etiquetado pero tiene que haber una diferenciación también necesitamos diferenciación del tipo también de producción que tenemos una cosa es un cacao de un cacao a la barra que es la misma pasta de cacao la semilla aplastada se transforma en un cacao y sencillamente no se le ha agregado ningún químico se le puede haber agregado la panela y esto se llama los tritubar o las barras pero por el contenido de grasa que tiene el cacao le van a colocar seguro un octógono entonces esa diferenciación tiene que también tiene que seguir normándose el tipo de cómo produces quizás unas galletas porque existen bueno este tema de los ultraprocesados de los procesados el cómo transformas tus alimentos una transformación te va a dar un tipo de proceso pero ya un ultraprocesado es que de una papa original ya cuando la ves en unas cajitas en unas cajitas en forma ha sido completamente transformado porque ha recibido muchos procesos lo ha sido deshidratado vuelto en polvo y luego le hace en forma circular entonces ya es un ultraprocesado le has cambiado absolutamente todas las todas las formas es también complicado porque a veces las empresas el reto es ir afinando el tamaño de los empaques también el tamaño de los empaques para no tener un octavo entonces se busca la manera de de sacarle la vuelta a la ley y eso no quiere decir que nosotros sacusemos sino es que no puede ser tampoco de tu día a día comer todos los días ese tipo de comida y de hecho te vas a querer comer algún día uno de esos nosotros no lo vamos a evitar ni tampoco los autógonos lo van a hacer porque sí es decisión de de los consumidores pero al ver las estadísticas de de tantas personas con obesidad o tantas personas con nutrición entonces se tiene que tomar una una decisión tienes que tomar algo para parar esto ¿no? hace hace poco nomás la FAO sacó de que éramos el Perú es el país de Sudamérica con más inseguridad alimentaria somos ahorita número ocho en países también que estamos en la lista de la de los países que tiene más hambre ¿no? es una lista anual que se saca en el año pasado se sacó entonces ¿cómo no te vas a preocupar de estos de estos temas teniendo pues esta tan rica biodiversidad ¿no? y también este es otro proceso ¿no? es el proceso de poder enamorarnos otra vez de nuestras comidas y es como una tienes que tu palabra tiene una desintoxicación de tus papilas gustativas ¿no? hace poco yo leía el glutamato monosódico que es un un alimento que venía de la caña de azúcar pero se ha ido transformando y están todos los alimentos procesados ¿no? que te abre la papila y tú sientes que está delicioso pero en realidad te esconde el verdadero sabor si tú comes eso constantemente y luego quieres comer un chocolate de 80% de esta causa te va a salir amargo si quieres darle a tu hijo o sea darle a tu hijo tú le das a tu hijo esos polvitos perdón esos polvitos con chocolate y azúcar ¿no? de piquetas verdes y luego le quieres dar cacao en polvo tu hijo te lo va te lo va te lo va a rechazar ¿no? o la salsa de tomate hecha con tomate lo que hablábamos si todo el tiempo comes esa salsa hecha tiene glutamato monosódico tiene aditivo cuando tú prepares vas a decir le faltas algo le faltas algo porque tienes que desintoxicar ¿no? tu propio paladar y eso es lo complicado también especialmente nuestros hijos ¿no? con los niños porque nosotros ya estamos ya ya o sea ya ya el árbol ya está torcido podríamos decirlo de alguna manera pero pero los niños están en formación entonces son a los niños en los que ahora hoy en día tenemos que educar desde el inicio a comer alimentos frescos a disfrutar el sabor de la fruta a no tener todo azucarado ¿no? o sea es el paladar del niño el que tenemos y es más disfrutar de la compra lo que decía Valery incorporarlos a la cocina ¿cuántas veces a los niños no lo dejan entrar a la cocina? al revés que el niño entre y cocine se involucre en la preparación de sus alimentos que el niño vaya al mercado vea a los productores que vea que el alimento es una góndola ¿no? que vea que el alimento salió de una persona que va a ver que ha trabajado la tierra que es una persona que ha cosechado que va a ver los sacos ahí viene también la cercanía ¿no? tenemos que acercarnos a ese productor no solo en el sentido de comprar una compra directa una compra pero también en el sentido de que claro al hacerlo o sea al hacer una compra directa no necesariamente gastamos más o no oye podría tener que pagar más pero si supiéramos que los supermercados rentabilizan más o menos el 150% de lo que cuestan los alimentos entonces si tú quitas eso y vas y compras agroecológico hoy en día es al mismo precio antes de repente había una diferencia hoy es al mismo precio porque los comoditos han subido las importaciones todo ha subido la agroecología sigue costando un poco más de lo que era antes hoy ya cuesta igual entonces no hay excusas realmente solo hacer la tarea ¿no? de buscar donde está tu mercado agroecológico y tomarse el tiempo eso es parte de ¿no? Sí buen punto buen punto el de ambos y de verdad me he quedado bien este impresionado ¿no? con el tema del glutamato monosódico porque sí pues el glutamato monosódico cuando lo inventaron descubrieron que tenemos un área en la lengua que decodifica ese sabor ¿no? como tenemos un área del dulce y del salado hay una zona que es muy receptiva al glutamato monosódico entonces realmente realmente eso ha hackeado nuestra percepción de sabores ¿no? y es cierto cuando dices eso lo vengo escuchando todo el tiempo ¿no? reacostumbremos nuestro paladar a los alimentos sin añadidos ¿no? ¿quién te toma un café sin azúcar? por ejemplo muy poca gente un té sin azúcar para que degustes o por ejemplo un cacao alto al 80 85 muy poca gente ¿no? que no muy amargo que no sé qué y así por el estilo hay muchos otros alimentos ¿no? que realmente no los consumimos como debieran ser porque realmente distorsionamos su sabor y buen punto y por el otro lado lo que comentabas Andrew interesante ¿no? que hoy hoy por hoy ya no hay una diferenciación tan clara entre pues lo agroecológico y lo industrial ¿por qué no elegir lo agroecológico? ¿no? salvo que pues una de las barreras sea el hecho de que no de que no satisfaga la demanda de repente ¿no? puede ser por la locación ¿no? yo te doy un ejemplo yo vivo en Miraflores y voy a un mercado ecológico Magdalena me toma 15 minutos y eso no es un gran esfuerzo que me tomo todo el día entonces ese pequeño esfuerzo ¿no? claro podría ir a 5 minutos a un supermercado prefiero manejar 15 minutos y llegar a este mercador ecológico no es no es tanta o sea al final ahora uno exagera uno piensa siempre fácil quedarse en el comfort zone ¿no? pero se trata la innovación se trata también de salir de ese comfort zone sí innovación también debería ser que los mismos supermercados empiecen a incorporar más productos agroecológicos ¿no? porque no podemos ya vivir en este mundo donde quiero un agroecológico me voy a una tienda naturista una tienda una tienda verde y cuando no me voy al supermercado como si fuesen entes opuestos lo que pasa es que ahí viene otro tema también porque todavía no se ha democratizado o sea no es una venta masiva todavía es nicho entonces claro si vamos no voy a mencionar nombres pero si vamos a esos supermercados premium que hay en Lima que todo también es orgánico eso cuesta el doble de repente que el supermercado entonces ya porque ellos están enfocados en un nicho es un nicho de alto poder adquisitivo es un nicho premium no es el del consumo masivo en realidad y claro la producción agrícola más o menos el 80% de todos los productos que consumimos productos frescos que se consumen en Lima son de la pequeña agricultura el 80% entonces tampoco es que o sea no los tienes ahí ¿no? ¿me entiendes? están en los mercados pero hay que empezar a seguirlo ya incluso en los mercados tradicionales si están empezando a haber más sellos de agroecología más sellos de productos orgánicos que no son más costosos ¿no? entonces hay mejoras hay mejoras pero hay que generar conciencia todavía no hay por ejemplo no se le exija al Estado en otros países hay sellos de agroecología y sellos de que lo brinde el Estado para temas orgánicos para producción orgánica el Perú aquí es carísimo tener tu certificado orgánico el Perú no facilita nada el proceso más bien creo que lo hace todo lo contrario ¿no? lo complejiza quiero mudar diametralmente otro tema voluntariados he visto y me ha interesado mucho los voluntariados que se ofrecen en Slow Food ¿cómo es esto? si alguien está interesado un poco en participar ¿qué opciones tiene de integrarse a la comunidad de formar parte? bueno los voluntariados imagino que es una de las formas pero también si yo quiero ser un poco más activo quiero pertenecer a la organización ¿qué puedo hacer para estar dentro de Slow Food? nosotros tenemos el trabajo es el trabajo voluntario y actualmente estamos en un proceso de una una reestructura una reestructuración pero tenemos los trabajos por ejemplo si tú quieres un voluntario activo pues podrías hacerte cargo de un café Slow Food podrías hacerte cargo de algún de algún tema dentro de la organización tenemos ejes temáticos ejes temáticos de la educación y sensibilización en educación y sensibilización está planear crear una discotopa tanto comunicacional como en la pandemia no lo hicimos por el tema con el COVID hacer una discotopa presencial en la cual se educa a través de evitar los desperdicios alimentarios de recuperar de recuperar alimentos dentro dentro de educación está el café Slow Food que es como lo que son conversatorios y poder escuchar a todos de sus diferentes partes de diferentes profesiones que están dentro del sistema alimentario con algún tema específico llevar esta conversación que ya vamos a empezar a retomar los presenciales antes lo habíamos hecho solamente como ponencias virtuales en realidad está el área de gastronomía y biodiversidad que está relacionada con lo que tiene que ver el libro del arca del gusto poderlo dar en valor en conocimiento buscar sus productos del arca del gusto y también está la parte de incidencia política esto sí es un poco más de expertise porque participamos en mesas de mesas que pueden ser de las mismas municipalidades para poder generar una incidencia y bueno ahora queremos plantear también esos y esos mismos niveles a todas las comunidades con sus diferentes propias de sus territorios de alguna problemática que tengan o quieran incentivar dentro de sus territorios siempre con el mismo objetivo mejorar el sistema alimentario Yo creo que un punto que refuerza todo lo que dice Valeria y que es lo que hace más potente el movimiento es que absolutamente todos somos voluntarios o sea estamos en realidad nadie nos obliga no hay ningún interés de por medio no estamos aquí porque buscamos algo estamos aquí simplemente porque tenemos un montón de opiniones elementos creencias y puntos en común o sea de diferentes especialidades diferentes ámbitos pero creemos o sea apuntamos hacia el mismo lugar creemos en los mismos objetivos y queremos obviamente un mundo mejor para nuestros hijos nuestras familias y creo que eso es lo que hace no es cuando hay porque todo el resto con los que nosotros tenemos que lidiar siempre hay intereses debajo de la mesa siempre hay alguien que un auspiciador no puede ser la política muchas veces y eso es la diferencia con un movimiento civil como lo es Slow Food que lo hace en realidad lo hace muy sólido pues porque no no es tan fácil quebrar la voluntad de las personas ¿no? Me gusta mucho ese planteamiento ¿no? de pensar en las generaciones futuras ya sea que que tengamos hijos o no igual tenemos sobrinos igual de repente más adelante queremos hacer familia este pero que todo esto es justamente por eso ¿no? y como tú decías Andrew ya nosotros estamos torcidos de alguna forma o no también o sea el sistema ¿no? somos parte de un sistema me refería ¿no? somos parte de un sistema que sabemos que no funciona tan bien exacto exacto ¿no? y bueno nosotros ya estamos de repente en una capacidad de tomar decisiones de cambiar de hacer el esfuerzo por mover la voluntad pero de hecho los niños son aquellos que pues ven los primeros los primeros ejemplos ¿no? que somos los adultos entonces este me parece sumamente importante ¿no? este llevar slow food no solamente a la sociedad sino también al hogar ¿no? a la familia sí es justo una también de las otras actividades que hay dentro de la de la organización es bueno los huertos los huertos escolares ¿no? los huertos comunitarios a través de los huertos de los niños pueden aprender acerca de la naturaleza o sea se hacen responsables a través este de los mismos de los mismos alimentos y eso son otras de la de lo que tiene que ver con educación educar a través de los alimentos educar a través de los huertos el hecho de lo que contaba André el poder ir a tener la oportunidad de ir donde cosechan tus salidas de campo creo ¿no? de un huerto claro salidas de campo conexiones con los mismos agricultores visitarlos hace que cambie también toda tu perspectiva primero porque desde el punto de tu salida vas a llegar ¿cuánto tiempo te va a tomar llegar a ir hasta ese sitio? entonces tú vas a tener que pensar todos estos fines de semana viene el agricultor directo a vender y luego te va a mostrar cómo es que cómo es que lo cosechas para los niños es una experiencia única y para los adultos también pero son puertos y visitas de campo o sea reales no temáticas como las que existen no las que tú pagas y te hacen un tour no sé o sea es algo es algo real y esa es la conexión que también necesitamos y la conexión con la naturaleza excelente bueno yo estoy más que impresionado de esta propuesta voy a a seguirla más y bueno hemos llegado un poco al tiempo yo me hubiese gustado poder conversar compartir más pero pero me quedo muy grato por esta conversación muy agradecido también por 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 el tiempo que se han dado este me gustaría que de repente puedan invitar a las personas que que escuchan el podcast a que visiten de repente las plataformas las páginas redes de este movimiento de esta organización muchas gracias a ti Ivo por por interesarte por los temas y que y que esto puede ayudar a muchas audiencias y ser ahora ciudadanos más conscientes más informados para tomar mejores mejores decisiones en lo que ponemos en nuestros en nuestros platos como lo volvemos a repetir comer es un acto político y creo que este podcast va a ayudarnos a abrirnos un poco más y ya el hecho de estar aquí estamos haciendo algo en en algún generando algún cambio ¿no? nosotros los invitamos a que sigan también no solo la página de Slow Food Perú sino de todas nuestras comunidades la comunidad de Madre de Dios la comunidad de Anca de Cuno de Ayacucho la comunidad también de Lambayeque la comunidad de Lima y que puedan ver las actividades que ellos están también realizando y que en conjunto nos conectamos porque no nos olvidamos que somos un sistema y que estamos conectados todos y me gustaría cerrar con una frase que escuché en Zoom justamente al chef Virgilio Martínez que hoy en día debemos asociar la gastronomía con ecosistemas la gastronomía no es solo lo que sucede en la mesa la gastronomía es todo es el ecosistema y no se olviden de www.slowfoodperu.com ahí pueden encontrarnos y desde ahí obviamente se derivan a todas las redes y todo y bienvenidos los voluntarios siempre estamos en búsqueda de personas que están alineadas con nuestros objetivos y con lo que busca Slow Food Perú y bienvenidos todos especialmente para eso se organizan los cafés Slow Food para conocer a esos interesados para verles la cara y para y en realidad para aprender porque siempre parece alguien experto en algún tema que va y da cátedra y salen sales muy nutridos de conocimiento de justamente esos cafés Slow Food los invitamos a todos a estar pendientes de nuestras redes para cuando se organice el próximo Café Slow Food excelente voy a ser parte también de ese próximo Café Slow Food bueno muchísimas gracias Valery Andrew por ser parte también de este episodio y también de esta familia de Superfoods Made in Peru pues nada espero les extiendo desde ya la invitación para un próximo episodio de repente hablar de algo más o continuar esta conversación esta charla pues nada muchas gracias y un abrazo a todos chao chao Chau 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 Gracias.